con todos y con todas. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Disculpen la brevedad de la conferencia, pero posteriormente ya había previsto una reunión en PCM con respecto a las coordinaciones que estamos haciendo sobre la vacunación para COVID. Como ustedes saben, el plan de vacunación se tiene que discutir con el Premier y con otros miembros del equipo que está viendo todo lo que es vacunación, así es que por eso disculpen ustedes la brevedad de esta presentación. Queríamos hacernos, hacer referencia y quiero indicar que nos está acompañando el doctor Ciro Maguiña, que es miembro del grupo de trabajo de COVID-19. En el teléfono tenemos al doctor Eduardo Gotuso, ambos médicos con amplia experiencia en infecciones y que son parte de los muchos integrantes de este grupo de expertos, además de que nos está acompañando el doctor Lucchetti, que es el director general de las intervenciones estratégicas de salud pública y nuestro viceministro de salud pública. Queríamos mencionarles algunos aspectos relacionados al medicamento que puede recibir, pudiera recibir las personas hospitalizadas con COVID-19. Y en ese sentido, quiero mencionarles que como figura en todos los documentos y como es de conocimiento de todos, no existe hasta el momento un tratamiento específico para COVID-19. A lo largo de estos meses de pandemia a nivel mundial, hay alrededor de 1.700 trabajos que se van publicando y alrededor de 200 fármacos en estudio. Aparecen fármacos, desaparecen, hay trabajos que indican un resultado, otros trabajos indican otro. No es fácil trabajar en esto porque nos enfrentamos a un virus no del todo conocido. Nos enfrentamos a un virus que a nivel mundial ha afectado prácticamente todos los países a lo largo de estos 11 meses y en nuestro país a lo largo de los últimos 8 meses. En realidad, si nosotros quisiéramos evaluar el resultado, el efecto de un medicamento en alguna entidad en particular, para poder comparar estos resultados, esto es muy complejo y se requiere tener en cuenta una serie de aspectos. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la evolución de las personas afectadas con medicamento y también sin medicamento. Cuando vemos ambos grupos, en realidad, aparte de la edad y del género, que es una cosa que a todos se nos ocurre fácilmente, debemos tener en cuenta que ambos grupos, el que recibe medicación y el que no recibe medicación, tenemos que saber cuáles han sido su enfermedad previa, cuáles han sido los medicamentos que toma, cuánto tiempo ha estado enfermo y en qué condiciones está llegando para que el grupo que recibe y el grupo que no recibe en realidad sean semejantes. Esto nos permite sacar conclusiones lógicas. Si yo no sé, si estoy comparando una persona de 10 días de enfermedad, me es muy difícil sacar alguna conclusión. Bajo una pandemia de una evolución tan rápida como los que estamos teniendo, en realidad, las condiciones de evaluación, se imaginarán ustedes, son tremendamente difíciles. Además, comparamos grupos de diferentes países, costumbres, continentes, ancestrías. Es decir, no podemos seguir todas las reglas que quisiéramos y se trata de hacer trabajos muy rápidos y con la mayor precisión posible, pero todo no se puede alcanzar porque todo el mundo está intentando salvar vidas. Por ello, la información que se tiene para tomar una decisión es cambiante y también es muy compleja de analizar. En nuestro ministerio tenemos tres aspectos importantes, tres grupos que se dedican a este análisis. Por un lado, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Por otro lado, tenemos una unidad de análisis y generación de evidencias. Esta unidad hace revisiones muy rápidas. Hay una metodología para hacer revisión rápida, para buscar trabajos en este momento ya publicados o que están por publicarse, porque ahora todas las revistas y los investigadores, inclusive, ponen a disposición los trabajos antes de la publicación por la necesidad angustiante de todos de tener información. Igualmente, estos grupos se reúnen, los tres que he mencionado y el grupo de expertos, se reúnen en reuniones presenciales y algunas también no presenciales. Y en realidad, se toman tiempo largo. Yo veo la evolución de las discusiones, a veces se pasan horas analizando algún artículo y toman en realidad todo el tiempo que necesitan para tener una posición que sea común a todos para votar, para llegar a alguna conclusión sobre esta enfermedad para que podamos tener algo de consenso. Estas reuniones son muy frecuentes. Algunas veces, dos a tres veces por semana y les puede tomar varias horas por la existencia de publicaciones muy grande. Igualmente, nuestros grupos, nuestros tres grupos buscan reunir experiencias locales. Porque es cierto, no tendremos todas las facilidades en nuestro país, pero tenemos mucha gente que está trabajando duro, reuniendo información e intentando hacer experiencia nuestra, propia de nosotros. En particular, a lo largo de las últimas semanas, en realidad, hemos visto publicar evidencias cada vez más sólidas. Se ha hecho una serie de seguimientos. Seguimientos de trabajos, por ejemplo, meta-análisis, es decir, un grupo especializado recoge varios artículos, ve qué se puede comparar y hace un análisis estadístico. De tal manera que si hay un artículo con 200 personas afectadas, mil personas afectadas, 200 personas afectadas, reúne todo y tiene 1.400 para sacar resultados. En realidad, se ha reunido información de varias decenas de trabajos últimamente, porque están saliendo muy rápidamente en las últimas semanas. Uno de ellos está encabezado por Catherine Axford, del Centro de Metainvestigación de la Universidad de Stanford. Y se encuentra en evaluación ya para publicación. Miren que este trabajo reúne 26 trabajos diferentes y cerca de 7.800 pacientes. Los pacientes han sido reunidos hasta el 14 de septiembre. Miren ustedes las fechas. La información va fluyendo con mucha rapidez. Se reúne la información rápidamente y se trata de sacar conclusiones. Otro estudio es el esperado recovery. Todos estamos esperando también este recovery de la Universidad de Oxford, con apoyo de un instituto de investigación de Inglaterra, con 4.600 pacientes. Estos dos trabajos, hay varios, pero menciono estos dos porque son probablemente los más sólidos, los más interesantes, los que nos han permitido ya recientemente aclarar muchas de nuestras dudas. En realidad, este último trabajo ha sido publicado en el New England Journal, una de las revistas más prestigiosas, el 8 de octubre. Ok, para que vean ustedes cómo esto se mueve. Vamos a la norma técnica. La norma técnica que ha sido aprobada con la resolución 839, ojo, se aplica a las personas que están afectadas por COVID-19 en hospitalización. Eso tiene que quedar claro porque, como ustedes saben, hay un grupo de investigadores que está levantando información nuestra y que probablemente el día de mañana nos pueda alcanzar ya alguna información para aclarar esto para los pacientes que son de tipo ambulatorio y leve. Esta norma se ha emitido una vez que hemos tenido el sustento técnico suficiente. Lo importante es que las cosas puedan ser claras y todos los que participan se sientan seguros en cuanto a las conclusiones. Y posteriormente se ha hecho la evaluación ya de tipo administrativo para ver que se cumpla con toda la rigidez de este tipo de normas. El uso de la hidroxicloroquina, de la ivermectina y azitromicina o sus combinaciones en base a las evidencias actuales no tiene un efecto beneficioso. Es decir, no nos ayuda a mejorar a los pacientes. Por lo tanto, en esta norma no se recomienda su uso. En realidad, de todas las revisiones afectadas, no se desprende una asociación entre el uso de estos medicamentos asociados o individualmente y cualquier otro desenlace. Estamos hablando de estudios internacionales. Por supuesto, también hay que dejar claro que estos medicamentos tienen otros usos. Son parte de los medicamentos que se usan en el Ministerio de Salud para otras patologías. Para esas otras patologías tienen efecto, se siguen usando y se van a seguir usando como corresponde, son eficaces para ellos. En realidad, todos quisiéramos que exista un tratamiento que sea específico. Se ha intentado y se sigue intentando el uso de diferentes medicamentos. En realidad, van a surgir otros medicamentos, algunos serán dejados de lado. Otros medicamentos se quedarán hasta que encontremos una alternativa terapéutica o una vacuna o ambas alternativas. En realidad, el MINSA tiene permanentemente su normativa en evaluación y actualización constante para esta enfermedad y para otras enfermedades. Y queremos agradecer en particular al grupo de expertos que está trabajando en forma ad honorem, sacrificando muchas horas personales para que puedan proporcionarnos sus ideas, sus conclusiones, para que nos ayuden a reflexionar. Queremos agradecer a UNAGESP, que es la entidad que hace las revisiones sistemáticas rápidas, algunas veces de un día para otro. Tiene que realizar revisiones de gran cantidad de información y, por supuesto, a los funcionarios de la Dirección de Intervenciones Estratégicas, que son los que hacen el acopio de todo y finalmente concluyen en alguna guía en particular. Para que todos tengamos conocimiento, entonces, la norma técnica recientemente aprobada resume prácticamente la información más reciente y es producto del consenso de todos los integrantes que hemos mencionado. Esta norma estará vigente hasta que haya alguna otra información. Eso podría suceder mañana, como podría suceder dentro de un mes, dentro de dos meses. Tenemos que tener todos en cuenta que todo va cambiando y el marco normativo irá cambiando también. En este momento, esta norma va a aplicar solamente, la sugerencia que se hace es solamente para los pacientes hospitalizados. Queda pendiente, tal como mencioné, ahora un par de semanas, las conclusiones respecto al tratamiento para los pacientes leves y ambulatorios. Muchas gracias y estamos atentos a las preguntas de ustedes. Muchas gracias, señora Ministra. Iniciamos la ronda de preguntas con TV Perú, la periodista Daniela Salazar. Buenos días a todos los presentes. Ministra, consultarle acerca de lo anunciado por la Comisión COVID del Congreso de la República, sobre citarla a usted y a la Presidenta Ejecutiva de Salud para explicar el retiro de medicamentos de los hospitales para el tratamiento de la COVID-19. Muchas gracias. ¿Cómo no? Como ustedes saben, parte de nuestras obligaciones es dar cuenta y nosotros vamos a asistir puntualmente, como siempre hemos hecho, ya sea en forma presencial o en forma virtual, a cualquier requerimiento de nuestro Congreso. Es muy importante que nuestras autoridades se mantengan al tanto de la información que ellos necesiten y nosotros con todo gusto vamos a proporcionar la información que nos requieran y responder también las preguntas que ellos quieran hacernos. Ahí vamos a estar. Pregunta de Radio Exitosa, Iván Escudero. Adelante. ¿Qué tal, Ministra? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ministra, dos temas puntuales. El primero, bueno, hoy se confirma que se retira el tratamiento para los pacientes hospitalizados y va también el tema de la pregunta por las pruebas rápidas que aún se están insistiendo en su uso. Exitosa ha emitido un informe, Ministra, donde se habla de que hay un lote de 300.000 pruebas rápidas que se compraron, 226.000 pruebas se resultaron inservibles según los biólogos del INS y de las cuales 57.000 pruebas se repartieron en el país. Aún no hay respuesta si estas pruebas fueron recogidas o no o si se siguen usando. Entonces, Ministra, ¿por qué se insiste en el uso de pruebas rápidas aún cuando el INS, cuando pide el reemplazo de las mismas pruebas, el nuevo lote también resultó fallido según los biólogos del INS? Esa duda, Ministra, y en todo caso, si también se planteará que en este segundo rebrote que podría haber, estas pruebas rápidas ya no sean parte de la estrategia como Ministerio de Salud y como Gobierno. Gracias. Gracias también. Es importante aclarar que las pruebas moleculares y las pruebas serológicas se van a seguir usando, cada una en su indicación. Bueno, quisiera que tengamos en cuenta, por favor, y todos cambiemos nuestra forma de expresarnos para no confundirnos. Les agradecería, por favor, que todos mencionemos pruebas moleculares, porque hay moleculares rápidas, nos vamos a confundir, ¿ok? Pruebas moleculares y pruebas serológicas. Lo que llamamos las rápidas son las que se hacen en la sangre, en el dedo. Entonces, para no confundirnos, digamos, moleculares y serológicas. Y así no vamos a tener confusión porque podemos pensar que estamos hablando de las moleculares rápidas, que ahora felizmente también hay. Entonces, las moleculares sirven para cuando nosotros queremos encontrar virus. Primera semana. Y las serológicas, cuando ya el virus no se encuentra y vamos a encontrar las defensas. Cada una de ellas sirve para algo en especial. Si yo encuentro una persona que tiene 10 días de enfermedad, la prueba de tipo molecular no me va a servir. Tengo que hacer la prueba serológica. Entonces, todo depende para qué las usamos. Punto uno. Punto dos. Vamos a seguir usando moleculares para lo que he indicado y serológicas para lo que he indicado. Siguiente detalle. Las pruebas serológicas, al igual que las moleculares, pueden estar bien o pueden estar mal. Porque durante su transporte, su almacenamiento y demás, pueden haber dificultades, además de que pueden venir mal de fábrica. Eso hace que siempre nuestros especialistas hacen la verificación de las pruebas. Y si una prueba no está en buenas condiciones, no quiere decir que toda la prueba sea mala. Quiere decir que ese lote está en malas condiciones. Y efectivamente, cuando se han detectado lotes que han estado en malas condiciones, los lotes han sido retenidos. Se imaginarán ustedes que en medio de la situación tan abrumadora que hemos vivido, lo que han hecho en las regiones es retener el lote. Recién en este momento se está haciendo todo el papeleo para que lo regresen. De tal manera que son las circunstancias las que hacen que se tomen la mejor decisión del momento. En ese momento no había forma de que nos ocupáramos de que regresen y demás. Las regiones retuvieron cerca de 50 mil pruebas que ya habían sido repartidas. De tal manera que eso se regresa al proveedor y simplemente no se hace un pago porque no está conforme. O el proveedor simplemente cambia esas pruebas por otras. Todos los proveedores saben que sus pruebas van a ser sometidas a una evaluación. Porque por lo particular de las pruebas moleculares y rápidas, tienen que rápidamente verificarse su estado. Las pruebas moleculares y las pruebas que son serológicas se van a seguir utilizando de acuerdo a las necesidades. Lo ideal es que ahora que estamos buscando a las personas, podamos utilizar las pruebas de tipo molecular, sean rápidas o no sean rápidas, las moleculares para que podamos nosotros tener una mejor precisión y rápidamente la familia involucrada pueda recibir las indicaciones. Aprovecho la oportunidad para decir que una persona que tiene virus en casa puede tranquilamente pasarle el virus al resto de la familia. Entonces, ahora que todos estamos relativamente más tranquilos, porque todavía tenemos personas que enferman, todos los ciudadanos tenemos que reflexionar acerca de la importancia de poder evitar el contagio de nuestra familia. Y si yo vivo en condiciones donde tenemos una o dos habitaciones, un solo baño, somos muchos, hay la alternativa de poder ir a un centro de aislamiento temporal para evitar el contagio de nuestra familia. Gracias. El turno de Joana Castro de RPP. Por favor, es una pregunta por medio. Por favor, respetar el turno de los siguientes medios de comunicación. Joana Castro. Por favor. Ministra, buenos días. Acerca de los medicamentos, habló de la ivermectina e hidrocloricina. Dioxicloroquina. Dioxicloroquina. Quería saber en realidad cómo se va a hacer el retiro, si es que se va a retirar y en qué porcentaje, porque ha indicado además que estos medicamentos, si bien es cierto, no van ya para un tratamiento de COVID, sí van para otro tratamiento. En junio nada más de este año para Lima y Piura se destinó 116 millones de soles para compra de esos dos medicamentos. Si lo puede precisar, por favor. Nuestro ministerio, de todas maneras, va a seguir usando esos medicamentos para otras enfermedades. Eso significa que las indicaciones para las farmacias es el uso de los medicamentos para las otras entidades únicamente. Y lo que hacen nuestros químicos farmacéuticos es van a surtir las recetas con el diagnóstico. Si ustedes recuerdan el formato de las recetas, en el formato de las recetas dice el diagnóstico. Y siempre el químico farmacéutico verifica que, por ejemplo, si yo tengo, por decirles, lupus eritematoso sistémico, me están dando hidroxicloroquina, procede. Si yo pongo COVID y me ponen hidroxicloroquina, no procede. No solamente el médico es el que prescribe, sino que además nuestros químicos farmacéuticos ven la relación entre el diagnóstico y el tratamiento, para que no vaya a escapar para otra ruta. Recuerden que esta doble verificación es parte de los procesos de calidad que intentamos seguir donde tenemos técnicos de farmacia o químicos farmacéuticos que hacen esta última verificación. Pregunta del diario del comercio, Gladys Pereira. Buenos días, Ministra. Usted mencionó que la evidencia científica se está evaluando desde el inicio de la pandemia. Incluso mencionó el ensayo Recovery, pero el ensayo Recovery precisamente desde junio ya advertía que la hidroxicloroquina presentaba riesgos cardiovasculares para el tratamiento del COVID. Sin embargo, usted también anunció el 8 de septiembre que se iba a retirar de la guía de tratamiento, pero ha pasado un mes y desde junio han sido cuatro meses que se ha seguido comprando. Y sobre la ivermectina, hasta el momento, según los científicos y especialistas del país, advierten que no hay ningún estudio que determine su efectividad para también el tratamiento del coronavirus. Sin embargo, en julio, por ejemplo, se compró un lote de ivermectina por parte de escenares por 6,8 millones de soles. Entonces, si es que no existía la evidencia científica contundente, ¿por qué sí se siguió comprando este tipo de medicamentos? Y una precisión, ¿cuál es el porcentaje...? Perdón, pero me permite anotar. Sí. Son tres preguntas. Ok. Las compras. Unito. Ya. Ya. Y finalmente, una precisión. Hasta la fecha, ¿cuál es el porcentaje de uso de pruebas serológicas y pruebas moleculares? Porque nos llega el reporte de cuántas pruebas en total se realizan por día. Pero si nos podría dar la precisión de cuántas corresponden a cada una de ellas. Gracias. Con respecto al uso de la hidroxicloroquina, recuerden ustedes que nosotros tomamos decisiones en base a lo que se concluye en nuestro país. Recuerden que la hidroxicloroquina dice la guía desde el principio, se ha mantenido desde el principio, que hay que hacer la evaluación de los efectos secundarios. Y como todos los médicos sabemos, el uso de la hidroxicloroquina implica que el paciente no tenga antecedentes de arritmia e implica también que se realice evaluación del ritmo cardíaco durante la administración. Así figura en la guía. Todo medicamento puede tener efectos secundarios. De tal manera que figura en la guía que se tiene que hacer esa evaluación. Y en la hospitalización, si ustedes han visto cuando hemos ido a ver los lugares de hospitalización, siempre buscamos que exista un electrocardiógrafo que nos permita evaluar el estado del paciente, aún en las hospitalizaciones temporales sencillas que estamos haciendo. De tal manera que cuando el paciente ha recibido esos tratamientos, esté protegido. Por otro lado, la adquisición de los medicamentos continúa mientras se hacen las evaluaciones. Los países somos independientes. Cada país toma su propia decisión. Así como en el caso de los vuelos internacionales. En otros países han dicho que no se toma ninguna prueba. Nosotros hemos hecho nuestro propio análisis y se ha decidido que las personas que llegan al país tienen que llegar con una prueba. En ese sentido, nuestro interés es que nuestros pacientes tengan hasta donde sea posible la máxima oportunidad de recibir algo que les permita disminuir su carga viral. Uno hace un equilibrio entre los riesgos y los beneficios. Y en ese sentido, si todavía tenemos la posibilidad de que algo nos pudiera hacer efecto y los riesgos son mínimos, la decisión que se toma en forma corporativa, estando todos de acuerdo, es la decisión que se ha tomado. En ese sentido, la compra de los medicamentos, en ese momento se hizo, en ese sentido. Y por otro lado, nosotros vamos a continuar comprando los medicamentos que necesitemos ya para los otros usos. Perdón, el doctor Maguiña quiere hacer un comentario. Complementar lo que la señora Ministra ha señalado. Esto es dinámico y cambiante. Las decisiones del Comité de Expertos, incluso en el tema hospitalario, ya han sido hace meses, lo discutimos. Y eso se ha implementado a través de esta norma. No es un tema que aparece nuevo, porque la data científica era contundente. Y respecto a la pregunta ivermectina a la periodista del comercio, es un antiparacterio que se usa en millones en el mundo antes de la pandemia. Es muy seguro, es poco tóxico. Tal vez las medicinas menos tóxicas. Y a la dosis que el Ministerio ha señalado, realmente no tenemos efectos adversos serios que CILO ha tenido el hidroxicloroquina. El segundo concepto es, se están investigando, hay 24 estudios en muchas partes del mundo, incluso en Egipto, en Panamá, en Argentina, en Perú mismo. Hay varios grupos trabajando, incluso en la parte de la profilaxis. Por eso es que la Ministra señalaba que estamos en espera de esos estudios que validen o no. Si sirven, continuaremos. Si no sirven, se retira. Esa es la dinámica. Y el Comité de Expertos, permanentemente, cada semana nos reunimos dos o tres veces. Y muchos de los aportes del mundo lo hemos acordado. Por ejemplo, la dexametasona. Que nadie discute el mundo en el segundo nivel. El estudio de Recovid que mencionaron. Eso, por ejemplo, es un consenso mundial. Pero hay temas que no son consenso. Y cada país ve su realidad sanitaria. No es lo mismo Nueva York, Washington, que Contamana, que Anchorage. Entonces, es importante la realidad propia. Y acá amemos científicos. Amemos académicos, amemos investigadores. Y la data peruana, les cuento a la periodista. El tonalficón, para la tiforía, fue vetado. Muchas partes daban anemia plástica. Acá lo usamos. Recuerdo con Lucho. Muchos hemos usado no anemia plástica, somos cholos. La genética es distinta. Entonces, tenemos que también ensayar nuestros medicamentos para nuestra población. Pero, que quede el mensaje del experto del Ministerio. Nunca hemos recomendado la automedicación. Combatimos la automedicación. Que eso es un tema ya de muchos años. Incluso los antibióticos. Yo tengo un libro de uso de los antibióticos. Porque uno de los problemas en esta pandemia ha sido el abuso de muchos medicamentos en forma de automedicación. Eso sí, mata. Eso sí da efectos adversos. Y lo vemos. Muchos de los COVID se han internado. Han muerto por superinfecciones. No por la ivermectina. No por la hidroxicloroquina. Que quede claro. Hay medicamentos que matan, sí. Por el abuso que tenemos a nivel de la comunidad para automedicarnos con cualquier cosa. Ese es el mensaje que damos. Y antes de darle la palabra a nuestro viceministro, quisiera recalcar para toda la población que la automedicación es muy dañina en esta enfermedad. El uso de corticoides en casa es tremendamente peligroso. El uso de antibióticos indiscriminadamente hace que cuando uno está mal y llega al centro hospitalario, puede estar ya sobreinfectado y además con resistencia y con COVID. Y recuerden también el componente que tenemos de uso de anticoagulantes. Los anticoagulantes en casa también nos ponen en riesgo. Y hemos recibido personas con hemorragia digestiva. Entonces, imagínense ustedes tener COVID y además una hemorragia digestiva. Entonces, por favor, recomendar a la población mucho cuidado. Le vamos a pedir a nuestro viceministro que nos hable de las pruebas. Sí, buenos días con todos. Quisiera complementar la parte que preguntaron sobre las pruebas. No existe una indicación de qué porcentaje de pruebas hacer rápidas o qué cantidad hacer pruebas moleculares. La indicación que está en la última alerta epidemiológica es que a un paciente sintomático que llega a un establecimiento de salud, como dijo la señora Ministra, si tiene menos de 7 días de evolución de enfermedad, la prueba indicada es el PCR en tiempo real, que es lo que conocemos como prueba molecular. Si el paciente tiene más de 7 días de enfermedad, ya la positividad del PCR disminuye, disminuye su sensibilidad. Y más bien, aparecen los anticuerpos al final de la primera semana. Por lo tanto, si el paciente está en segunda semana de enfermedad, la prueba indicada es la prueba serológica. Por ahora, tenemos las pruebas rápidas, que es una prueba serológica, pero no es la única. Para el próximo año vamos a requerir mayor cantidad de pruebas serológicas para los estudios de seroprevalencia. Durante los meses de octubre y noviembre, van a aparecer un gran consumo de pruebas serológicas porque se están haciendo los estudios de seroprevalencia a nivel nacional. Pero la indicación es paciente con menor de 7 días y para sus contactos, la prueba molecular o PCR. Tenemos también una orden de compra que está en camino para pruebas de antígeno, que son un nuevo tipo de pruebas que aún no se han usado en el Perú en salud pública, que buscan también presencia del virus y se utilizan en la primera semana de enfermedad. Las tendremos pronto y son parte del plan de vigilancia intensificada en una preparación para una eventual segunda ola pandemia. Ahora el turno del Lourdes Tupac Yupanqui de Latina. Gracias. Buen día, Ministra, Viceministro, doctores. Quería consultarle ahora cuál va a ser el tratamiento entonces para los pacientes con COVID hospitalizados y en UCI y qué deberían hacer aquellas personas que se encuentran de manera ambulatoria o pasándole en su casa esta enfermedad. Y de otro lado, quería consultarle, Ministra, queríamos escuchar también su comentario. Hablaban sobre las compras, ¿no? Se ha conocido que ha habido una compra, esta vez en salud, por un valor excesivo de 41 millones de soles a una empresa, Iona, que ha cobrado casi el triple de lo que se consigue por Perú Compras en cuestión de kits, kits para el coronavirus. Y esta empresa, es más, tenía un rubro que vendía calentadores eléctricos. Queremos conocer su comentario ahora que se pretende unificar estos sistemas de salud público. Gracias. Con respecto a las personas que se encuentran hospitalizadas, el tratamiento también figura en la guía que tiene que ver con los pacientes que están hospitalizados y con un componente de salud importante. El tratamiento ha sido, es y será, por el momento, sintomático, traducido al castellano. Si la persona está en etapa inflamatoria, estoy hablando de hospitalizados y etapa de inflamación del pulmón. Hay parámetros que el médico evalúa en sus exámenes para ver si hay esta inflamación. Para eso se usa un desinflamante potente, que es un tipo particular de corticoide. Si el paciente tiene, como es propio de este virus, una tendencia a formar pequeños coágulos, pequeños trombos, se van a utilizar un tipo particular de anticoagulantes. Si el paciente está teniendo un componente de problemas de función renal, se ayudará al riñón. Si el paciente tiene componentes de función cardíaca, los medicamentos propios para ayudar al corazón. Entonces, lo que empleamos nosotros son los medicamentos sintomáticos. Es muy frecuente cuando el pulmón está inflamado, está engrosado con todo esto, y los mecanismos de defensa, los leucocitos, los glóbulos blancos, que se desplazan en el pulmón y engullen las bacterias. No pueden funcionar. La sobreinfección es la regla. Es decir, tengo un problema viral, se me ha dañado el pulmón, y las bacterias que todos tenemos en los pulmones se activan en mayor cantidad, sobrepasan el sistema de defensas y hacemos sobreinfecciones. Se darán los antibióticos pertinentes. Es por eso que si consumimos antibióticos en casa y hacemos sobreinfección y estamos en el hospital, nos dejan sin armas. Es por eso que es tan importante que no se consuman antibióticos sin supervisión médica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un poco difícil manifestarnos sobre los precios que se pagan por las compras en este momento. ¿Qué está pasando? Que los mercados están teniendo una serie de fenómenos cambiantes. Y cuando hay un producto que todo el mundo quiere comprar, evidentemente el precio sube. Yo creo que aquí va a ser importante que las personas que tienen, las instituciones que tienen mayor capacidad de análisis del mercado local, y que pueden ver qué precios hay en uno u otro momento, hagan el análisis de los precios con los cuales nosotros hemos adquirido los medicamentos, otras instituciones han adquirido los medicamentos, y ellos sacarán las conclusiones que sea pertinente. Recordar también que el uso de estos medicamentos y los precios cambian mucho. Miren lo que nos ha pasado con los equipos de ventilación asistida. O sea, uno podía encontrar antes un equipo tranquilamente a 12 mil, 15 mil dólares, y en este momento hemos visto pasar precios de 160 mil dólares, precios pero astronómicos, y ni siquiera se encontraba. Por consiguiente, sí me temo que hay fenómenos de mercado muy complicados. Me hizo una tercera pregunta, disculpe. Eso tendrá que aclararlo las personas que se encargan de las adquisiciones. Nosotros no podemos vigilar como entidad, traen o no traen. Nosotros preguntamos, ¿usted nos va a dar el medicamento en tantos días? Y verificamos que nos lo entregue en tantos días. Pero si lo tiene, si no lo tiene, eso sí son hechos que tienen que ver ya con otras investigaciones, y la voluntad de algunas empresas de entrar a otros rubros de mercado, o simplemente de ver qué oportunidades tienen. Cada una de las empresas tendrá que ser evaluada por las instancias supervisoras correspondientes para ver si ha habido algún intento de, no sé, de fraude, de engaño, o alguna cosa por el estilo. Nosotros podemos, como Ministerio, únicamente hacer nuestro pedido y verificar en la propuesta que nos hacen si el pedido lo cumple o no lo cumple. Nos ha pasado que ha habido empresas que han dicho, sí, yo les voy a traer esto. Han ganado y a la hora de traer el medicamento, no, miren que no se puede. Entonces, hay medidas correctivas desde el punto de vista de la administración pública que nosotros sí podemos manejar, pero hay otras que los organismos supervisores tienen que indicarnos. ¿Ok? Álvaro Cisneros, adelante, doctor. Un complemento importante. Yo manejo pacientes como clínico y bajo la experiencia peruana. Una de las cosas que falló al comienzo fue la falta de oxígeno. Fije, un manejo fundamental desde la comunidad, desde el consultorio y hospitales del oxígeno. De todas las herramientas que tenemos en el mundo, eso está publicado incluso en estudios peruanos. Cuando un paciente iba a un hospital hace cuatro meses con una presión de oxígeno de menos de 80, casi candidato a muerto. Cuando subía a 90, la chance era alta de vivir. Entonces, lo que dice la ministra depende de cada caso. Es un caso individual de las distintas complicaciones. Pero lo que no debe fallar es el oxígeno. Eso sí es una cosa que hemos insistido y el ministerio ha ido regulando poco a poco. Para lo que viene, tal vez la herramienta más importante no son los antibióticos, no son la noxiparina. Del punto de vista de la prioridad es el oxígeno. Y eso que quede claro en la población. Y cuando la población, en su caso, se maneja y maneja mal. O no tiene el famoso pulsómetro. Pues yo insisto, una de las herramientas en el enfoque comunitario, lo ha dicho la ministra, es que tengan, antes de pensar en un antibiótico A o un cortico, piensen en tener su pulsómetro. Si baja a 92, 93, tengo que ser hospitalizado. Eso salva vidas más que las otras medicinas. Es que quede ese concepto en la población que hay que meterle, porque esto es lo que mata en el mundo la falta de oxígeno. Lo otro se puede salvar si hay herramientas complementarias. Esa sería una cosa importante, ustedes, con prensa, difundan ello. Tal vez en estos meses que nos quedan, aparte de las UCIs, de nada vale tener cambas sin el oxígeno. Eso creo que es vital para los próximos meses que se vengan. Panamericana Televisión, Álvaro Cisneros. Antes, señora ministra, adelante. Un instante, el doctor Gotuso está en el teléfono y desea hacer también una intervención. Si no se escucha, de repente usted repite. Adelante, doctor Gotuso. Muy buenos días, señora ministra, señor viceministro. Lamento no estar presente por un asunto familiar. Y quisiera comentar a las preguntas que se han hecho sobre el tratamiento. En primer lugar, creo que todos debemos saber que no hay un tratamiento curativo. Y lo que se ha hecho durante esta pandemia es buscar numerosas drogas que existen en el mundo, porque no se va a fabricar una especial para buscar dentro de los archivos drogas que tengan alguna actividad contra los virus. Y por eso, desde el comienzo, en todo el mundo se escogieron varias de estas drogas. Actualmente sabemos que drogas como la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y rense de vir, que han sido extensamente estudiados, no reducen la mortalidad en pacientes hospitalizados. Entonces, en este momento, el tratamiento para pacientes hospitalizados está basado en tres elementos. El dar oxígeno de la manera apropiada, según cada paciente. Usar heparina preventiva profiláctica basada en que el daño pulmonar es un daño de una microtrombosis en el pulmón, más que una neumonía infecciosa. Es una destrucción de todo nuestro sistema arteriolar por efecto de la inflamación. Y tres, lo que se ha recomendado es usar corticoides, porque hay probado que el uso de corticoides a dosis bajas en pacientes hospitalizados sirve. De ahí en adelante hay numerosas drogas en investigación. Ninguna de ellas hasta ahora ha mejorado la mortalidad. Tengo a aclarar que los estudios, los numerosos estudios que hemos revisado, publicados en extenso como Recover, Solidaridad y estudios muy grandes, en todos ellos no se ha demostrado que hay toxicidad por hidroxicloroquina o Lopinavir o Rencedevir que hayan sido peligrosos. Ninguno de esos estudios ha demostrado esa consideración. Lo que ha demostrado es que no sirve para reducir la mortalidad. Son igual que placebo. Y en ese sentido ya se ha dejado de usar, tanto en el Perú como en muchos sitios, en pacientes hospitalizados. Sorprendentemente lo que estoy diciendo está contraindicado en pacientes ambulatorios, y así lo hemos dicho. En pacientes ambulatorios no hay que dar cortisona, no hay que anticoagularlos, no hay que usar antibióticos, y no hay que usar hidróxido, digamos, todas estas drogas que dicen que curan como el hidróxido de cloro. Nada de eso está indicado si no está contraindicado. Ahora, finalmente, ¿qué hacemos con los pacientes hospitalizados? Con ambulatorios. En los pacientes ambulatorios, ¿a quién hay que tratar? Potencialmente a los pacientes que pueden terminar hospitalizados o pueden fallecer. Entonces, a estos pacientes se ha escogido usar la opción de hiberlequina o hidroxidroquina solamente en ese grupo selecto de pacientes, no a toda la población, sino a las personas que pueden terminar hospitalizados. Lamentablemente los estudios son controversiales en esta cantidad de pacientes. Por ejemplo, hay dos ensayos clínicos con una población no muy grande que dicen que no es útil. Sin embargo, hay cuatro estudios que son observacionales con toda la restricción. tanto en Bélgica, como en Italia, como en Francia y en Alemania, que cuando uno suma todo son como 18.000 pacientes y sí muestra que hay algún efecto positivo de la hidroxicloroquina y que no hay un efecto de toxicidad clínica. Pero esos son estudios observacionales hechos en esos países. Entonces, esa es la controversia que hay y por eso es que hay la gran discusión de qué hacer en pacientes de alto riesgo. Y se quedó en la línea de responsabilidad del médico. El médico tendrá que decidir si cree que este paciente no debe recibir nada, no le dará. Si cree que puede recibir una droga, conversará con el paciente y le dará hidroxicloroquina. Pero tiene que ser una relación del médico, del paciente y explicarles cuáles son los hallazgos a favor y los hallazgos en contra. Porque no hay una definición a nivel internacional en esos pacientes. En los pacientes hospitalizados no hay duda que no se deben usar y ya han sido sacados en la práctica médica nacional. Pero los pacientes que pueden terminar falleciendo o ser hospitalizados deberían tomarse una medida temprana hasta donde sea posible. Lamentablemente tampoco va a dar una respuesta de curación. O sea, no hay nada mágico acá. Si no, lo que pretendemos es reducir la evolución. Hay pacientes que tienen una evolución muy rápida y terminan rápido los respiradores. Hay otros pacientes que evolucionan un poco más lento. Y eso debe hacerse mirando las experiencias que hay en cada sitio. Y ustedes van a ver personas que están en contra del uso y verán muchos médicos que dirán, a mí me fue bien. Por eso es que queremos realmente hacer más ensayos clínicos y poder evaluar la experiencia nacional que en este momento está siendo revisada en las diversas zonas del Perú para ver si realmente procede o no procede selectivamente en estos pacientes de altos riesgos. Eso sería mi resumen a la pregunta que le hicieron. Pero quiero mencionar claramente que aparte de la controversia que es por la eficacia, lo que sí todos los estudios dicen es que la seguridad en personas que han usado hidroxicloroquina está establecida. El grupo de expertos invitó a tres distinguidos reumatólogos peruanos que tienen una experiencia de años que han publicado estudios de cientos y de miles de personas con dosis igual que las que se indicaron pero que dan muchísimo tiempo, meses y años a estos pacientes y ellos nos hablaron, nos demostraron, nos pusieron los artículos que nos hablan de la extensa seguridad que tienen a esa dosis bajas en pacientes ambulatorios. En el caso de Ivermectina se hizo el mismo procedimiento de mirar la seguridad y por eso es que se escogieron estas dos medicinas disponibles que están en la farmacopía peruana y que podrían ser usados bajo esa condición y estrictamente bajo responsabilidad del médico en un acto médico bajo la relación del médico con el paciente. Esas han sido las recomendaciones que dio el comité y que sigue evaluando día a día la bibliografía que uno recibe de manera extensa. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer este comentario. Ha sido el comentario del doctor Eduardo Gotuso. Eduardo Gotuso que es parte del comité de expertos junto con el doctor Ciro Maguiña y otros colegas más. Que nos deja todavía la alternativa de tomar una decisión la decisión más razonable posible con respecto a los pacientes que están ambulatorios tienen algún factor de riesgo. Continuamos con la ronda de preguntas. Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. Ministra, buenos días. Permítanme ahora no consultarle sobre los medicamentos sino sobre la prevención de la enfermedad. Y en ese sentido hemos visto en los últimos fines de semana como las playas, los balnearios de la Costa Verde están repletas de personas, de bañistas, muchas personas que van a restaurantes y donde el uso de mascarillas ya prácticamente no existe. Se viene el verano. Desde el punto de vista estrictamente médico, ¿cuáles son los riesgos de que las playas estén completamente abiertas en el verano? ¿Y qué decisión se está tomando desde el Consejo de Ministros ante esta problemática y ante la posibilidad de un rebrote? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Muchas cosas están cambiando en las semanas que siguen. Estamos en una etapa en donde está bajando un poco el contagio, la cantidad de casos está disminuyendo y los fallecidos también. Ir a la playa es algo que todos deseamos. Miren el sol. Hemos estado todos, todos con serias restricciones, seis meses y todos estamos desesperados por salir. Ir a la playa implica el riesgo de la aglomeración. Miremos nada más las fotos de los últimos fines de semana donde hemos visto aglomeraciones tremendas. Primer punto. Mi mascarilla se humedece y no protege. Si yo estoy sudando, si se moja la mascarilla, en este momento si yo estornudo dentro de la mascarilla, tengo que cambiarla. Entonces, el sudor, el agua, en primer lugar, ya tengo un problema. Segundo asunto. La cercanía entre las personas y miren lo densamente pobladas que están nuestras playas. Nosotros podríamos lotizar, ¿verdad? Poner cintas y tener que hacer turnos para entrar a la playa. ¿Nos vamos a respetar? Esa es una pregunta para nuestra población. Muchos de ustedes van a la playa, los aquí presentes. ¿Los vamos a respetar? Ahora, siguiente detalle. Me ofrecen la sombrilla, el no sé qué, el no sé cuántos. Y yo toco objetos. Ustedes, cuando han venido acá. ¿Qué ha sucedido cuando han tocado el pasamanos del vehículo de transporte? Cuando han tocado la puerta del vehículo que les ha traído. ¿Qué han hecho inmediatamente después? Uno se desinfecta. Todas las cosas que nos den en la playa implica contacto y riesgo de infección. Siguiente detalle. Nos quitamos la mascarilla para comer. ¿Qué vamos a hacer todos nosotros? Hablar. Nos quitamos la mascarilla para ir a la playa. Nadar. ¿Qué va a suceder? Vamos a estar mojados en el rostro por un lado y nos vamos a colocar la mascarilla y se moja al salir. Y por otro lado, vamos a hablar también. El riesgo de la playa es el riesgo de la aglomeración y la falta de seguimiento de las normas que indican distanciamiento, uso de mascarilla y desinfectar nuestras manos. Las playas son de alto riesgo. No por la playa en sí. Por nosotros, los seres humanos. Creo que en esta nueva convivencia tenemos que encontrar otras formas de uso de los espacios sociales. Necesitamos espacios sociales y necesitamos el aporte de la población y de los alcaldes para un nuevo uso de los espacios sociales que nos permita con todo derecho relajarnos, hacer actividad. Pero todos tenemos el derecho de ser protegidos y proteger a nuestras familias. Yo creo que tenemos que reflexionar en el próximo Consejo de Ministros. Esta semana se ha venido tomando una serie de reuniones para tratar de tener toda la información necesaria. Así como hemos hecho revisiones de medicamentos, se está haciendo una revisión comparativa del uso de las playas, las riberas, los lagos y las fuentes de agua en diferentes lugares del mundo para tratar de tener una serie de alternativas y poderlas discutir y tomar la mejor medida posible. Y recuerden que cualquier medida que tomemos tiene que ver con las condiciones epidemiológicas, porque si las condiciones epidemiológicas cambian y empeoran, tendríamos que volver a tomar medidas tremendamente estrictas que ninguno de nosotros quisiera. Es por eso que todos debemos ser ecuánimes y tener un cierto nivel de sacrificio en este momento con miras a que no tengamos que hacer cosas más terribles más adelante. Miren la experiencia que está ocurriendo en Europa. Miren lo que está pasando en España, lo que está pasando en Francia en este momento. Gracias. Este es Fanny Menina, de América Televisión, Canal N. ¿Qué tal? Gracias. Adelante. Ministra, doctores, muy buenos días. En referencia a lo que está sucediendo en el mundo y el COVID-19, por ejemplo, Donald Trump dio, y la primera dama Melania Trump dieron positivo para COVID-19, y se sabe que el presidente de Estados Unidos recibió un cóctel de anticuerpos monoclonales. ¿Qué información se tiene de eso en el Perú? Esa sería la primera pregunta. Es un cóctel y también creo que lo recibió la primera dama. Otra cosa, ¿cuál va a ser el tratamiento de la hidroxicloroquina en ambulatorios? ¿Cómo va a ser el tratamiento de hidroxicloroquina? ¿Se va a administrar la ivermectina? ¿Se suele tomar también? ¿Cómo va a ser el tratamiento ambulatorio? ¿La resolución ministerial modifica de alguna manera esto? Y en América Televisión salió un informe de la Unidad de Inteligencia de Salud que daba como escenario probable que la segunda ola iba a tener o igual cantidad de infectados o más infectados que la primera ola. ¿Qué es lo que dice la Unidad de Inteligencia en Minsa? ¿Se están unificando estos estudios? ¿Cuáles son las probabilidades? Gracias. Ok, gracias. Con respecto a los tratamientos experimentales, todos los países son libres de recibir tratamientos experimentales e igualmente cada uno de nosotros si se le ofrece un tratamiento experimental es libre de decidir si lo acepta o no lo acepta. Ese es un tratamiento como tantos otros que hay en el mundo que están en prueba. En segundo lugar, la norma afecta solamente el tratamiento de hospitalizados, no afecta el tratamiento ambulatorio. Y como ya ha mencionado hace un momento el doctor Eduardo Gotuso, nosotros tenemos todavía en evaluación la parte ambulatoria. ¿Por qué? Porque nos pidieron más tiempo para reunir información de trabajos peruanos respecto al uso de los medicamentos en la parte ambulatoria. Así es que esto está por decidirse probablemente el día de mañana o en el fin de semana según el tiempo que requieran. Yo quisiera poderles decir que es tal día, tal hora, pero suceden muchas cosas y hasta el momento se supone que el grupo se va a reunir mañana para discutir el resultado de los trabajos que se han hecho en el Perú sobre el uso de tratamiento ambulatorio. Esperemos que sea la conclusión mañana mismo. Si es así, inmediatamente informaremos. Con respecto a una segunda ola, ¿cuándo fue que me presenté al Congreso para COVID y la segunda ola? No me acuerdo el día, disculpen. Pero yo me presenté ante una comisión del Congreso y les mostré una lámina en donde se ha hecho el cálculo con los pacientes, con registro de pacientes a nivel nacional y tres posibles escenarios de segunda ola, con una tasa de ataque de 10%, de 20% y de 30%, porque no sabemos cómo se presenta esa segunda ola. E-Salud, me parece, habría que confirmar con ellos, que ha hecho el mismo trabajo con sus pacientes solamente. O sea, con la estadística de sus pacientes. Nosotros sí hemos hecho el trabajo, porque es la función del Ministerio, con todos los pacientes del Ministerio que establecen una primera tasa, una segunda y una tercera, de tal manera que nos ponemos en todos los escenarios. El escenario más difícil podría ser que tengamos nosotros una cantidad de pacientes que empiece a levantarse ya en el mes de noviembre. Un escenario intermedio es entre diciembre y enero y un escenario más laxo es alrededor del verano. En estos casos también el número de pacientes que pueden, las personas que pueden resultar progresivamente positivas, podría ser el mismo que tenemos ahora o podría ser el doble o inclusive el triple. Hacemos diferentes escenarios, no quiere decir que eso va a suceder, quiere decir que nosotros vemos el cálculo. Ellos han hecho un cálculo semejante, no hemos recibido el trabajo para ello, pero el cálculo es semejante. Y ambas instituciones, las Fuerzas Armadas también han hecho un cálculo, la Policía, todos hacemos cálculos semejantes. Yo creo que, sin querer van a gloriar, pero el trabajo que ha tenido en cuenta a todos los ciudadanos, a todos, a toda la población, es el que hemos hecho en el Ministerio y que presentamos ante el Congreso de la República y que nos permite, para el plan que se ha hecho de segunda ola, el establecer tres escenarios desde el más manejable hasta el escenario más difícil. Estefani Echegaray de UCTV. Adelante, doctor Maguiña. Voy a contestar la pregunta ampliatoria, porque soy el Comité de Expertos. Adelante, doctor. El tema de los medicamentos ambulatorios, le he dicho, es dinámico. Hoy tenemos una reunión en la tarde y tenemos pendientes, otra reunión es del martes, de los datos nacionales. Yo les cuento que hay datos de Chincha. El doctor Achinelli tiene datos de Tupac Amaro Norte. O sea, aparecen datos peruanos. Esos datos, no puedo decir, está bien, está mal, tenemos que analizarlo. Porque, mira, cuando uno publica una cosa incorrecta, se toman decisiones incorrectas. Entonces, déjenos el tiempo que hizo la ministra, por eso estamos incluso, doctor Luquetti, viendo ese tema. Y el Comité, le he dicho hace unos minutos, si no funciona, se retira. Si funciona, continuamos. Es un tema dinámico. Y en el tema de Trump, él ha andado de todo. Él ha andado corticoide, de civil. Esa es una anécdota en medicina. Y prefiero no comentarlo, pero como dijo la señora ministra, hay muchas terapias de investigación. Y miren, le digo ya como infectólogo, probablemente pase la pandemia y no tenga otra terapia. ¿B.I.H. cuánto demoraron? 11 años para tener el famoso cóctel. La hepatitis C, que es la única que se cura hoy en el mundo, demoraron 20 años para tener el cóctel. Por lo tanto, ojalá que haya una droga milagrosa, no lo creo, pero creo que esta es prudente. Por eso lo más importante que hay que insistir, y el colegio es el enfoque integral comunitario. Como dice la ministra, la máscara, el oxígeno, la higiene. Ahí está el control. No está el control de los medicamentos. Medicamentos son una de las pocas armas que tenemos, pero bien usadas. Insistir en los medicamentos, es pero el tiempo en el sentido de que ganemos a la población en la estrategia integral. Así se ha ganado en muchas partes del mundo. ¿Por qué en los países asiáticos la gente no tiene lo que pasa en Europa? Porque tiene otros valores. Usan máscaras, yo estoy en Japón, permanente. Eso es lo que gana la población. Porque vender ideas que tal medicina te cura o tal te va a sanar, no hay la bala mágica. Entonces, yo insisto, el tema de medicamentos tiene su nivel, su lugar y su utilidad. Pero no es lo más importante para el control de la pandemia. Muchas gracias a la doctora Maguiña. Es Fanny Echegaray, de UCI TV. Ministro, buenos días. Basándose en el tercer escenario, que es el más crítico, que la posibilidad de contagio se puede triplicar. En algunos países en Europa están utilizando de nuevo la cuarentena o una inmovilización obligatoria. ¿Hay alguna posibilidad que en nuestro país se vuelva a aplicar esto? Todo depende de que nos suceda. Si todos nosotros seguimos ordenadamente las cosas, vamos a poder controlarnos y vamos a tener lo mismo. Teníamos un escenario inicial, ¿verdad? Que era terrorífico. Se tomaron medidas. No salió mal que bien de una forma tal que el número de fallecidos que hemos tenido, así tengamos un número importante, es mucho menor que lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho nada. Definitivamente mucho menor y eso tenemos que aceptarlo. Que somos un país difícil, lo somos. La informalidad es tremenda. El hacinamiento en los hogares es tremendo. La falta de sanidad en el hogar, un solo baño, o a veces letrina, es tremendo. La situación de nuestro sistema de salud, ¿qué les puedo decir al respecto? Somos un sistema de salud que ha logrado salir más o menos de todo esto por la capacidad de nuestra gente. Primero, por la colaboración del público. Y segundo, porque nuestra gente se ha rajado a pesar de los fallecidos, los malos pagos, la falta de EPP y todo. Nuestro personal ha dado la talla y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué puede pasar? Todo puede pasar. ¿Qué sabemos de la pandemia? No mucho, solo vemos lo que está pasando. Puede pasar, en algunos países ha pasado que el segundo brote ha sido manejable. En otros ha pasado que el segundo brote ha sido peor que el primer brote. Nos puede pasar. Solo lo vamos a saber cuando nos vaya a suceder. Y quedó en tintero un detalle y es que las medidas de prevención son las que se han mencionado. fármacos preventivos, fármacos que yo tomo hoy día una pastillita y luego me acerco a una persona con COVID y me protege. Eso sí, no existe por ningún lado. O sea, nadie ha demostrado por ningún lado algún asunto de prevención. ¿Ok? ¿Algún otro? La República, Jessica Merino. Ministra, ¿qué tal? Buenos días. Con esta resolución ministerial, ¿qué medicamentos reemplazarán a la ivermectina, la hidroxicloroquina y la acitromicina? ¿Y qué es lo que van a hacer con los lotes que ya adquirió el Minsa? Reemplazar, nada reemplaza. No hay reemplazo. O sea, no hay medicamento que ayude para disminuir la carga viral. Eso no hay. Los pacientes lo que van a recibir es medicación de acuerdo a sus manifestaciones. O sea, reemplazo no hay. Eso no existe, lo dice claramente la norma desde el principio. No hay tratamiento específico. Con respecto a los medicamentos, lo que se tiene que hacer es seguirlos usando para las otras indicaciones. Es decir, acitromicina es un antibiótico, se usará donde tenga indicación. La hidroxicloroquina se emplea como inmunomodulador para las personas con lupus, con artritis reumatoide, se seguirá utilizando. Y la ivermectina es un antiparasitario, como saben, y se seguirá usando para eso. Pregunta de ojo público a través de... ¿Cuál era la segunda? Con respecto a los lotes que ya adquirieron, ¿qué es lo que va a hacer el Minsa? Eso es lo que he mencionado. Utilizarlo para las otras cosas. Esos medicamentos existen y se usan desde hace un montón de años y se seguirán usando para las otras indicaciones. ¿Se les suministrarán a los otros pacientes que sí los necesiten? Lógico, no le vamos a dar a los pacientes que no los necesitan. Claudia Chávez, a través de nuestras redes sociales y nuestra plataforma digital, Claudia Chávez de Ojo Público, nos hace la siguiente pregunta. El mercado peruano registra 14 laboratorios que fabrican hidroxicloroquina. Sin embargo, el 98% de las compras estatales de este medicamento se concentraron en droguería sagitario, que incluye una compra de 6 millones de tabletas del Minsa a través de Senares. ¿Qué criterios se utilizó para elegir a esta empresa como proveedora? Yo creo que sería muy importante que las personas que manejan el proceso exacto de adquisiciones hagan esa respuesta. Y se puede hacer alguna reunión para esto, pero sí quisiera mencionar en forma general, porque no soy especialista en adquisiciones, que muchas personas recaban información de lo que estamos comprando. Pueden haber 20 empresas que recaben información. A la larga se presentan 2 o 3 que cumplen con los requisitos que pedimos. Es decir, si yo tengo 20.000 tabletas y me quieren comprar 100.000, no voy a poder presentarme. Y por otro lado, esto también tiene que ver con los precios que ofertan cada una de las empresas. Es bastante complejo y sí pediría que las personas que se encargan de adquisiciones hagan las precisiones de adquisiciones que tienen que ser. Quisiera hacer un comentario final sobre la vacunación, si hay alguna otra pregunta. Ya, última pregunta de Diego Bertis, de jucu.p. Ministro, buenos días. Voy a robar oportunidad después de su pregunta sobre las vacunas. No, no, perdón, que haga su pregunta, por favor. Sí, no, en general voy a hablar de las vacunas que no tienen que ver con el tema. Buenos días. Ante todo, decirles que hace poco estuvimos recorriendo la selva peruana, ya que han estado hablando de fármacos. Y recorrimos en especial las localidades de Yarinacocha y Benajema, donde se formó, a base de esta necesidad de curar el COVID, un comando, el comando matico, que ha estado usando plantas medicinales como el kivón, el matico, el eucalipto, y algunas plantas más del género piper. Entonces, mi pregunta va a ustedes como profesionales, ¿cuál es la posición que tienen al respecto del uso de plantas medicinales? Si, entre el estudio que vienen haciendo, tiene alguna cabida, y si han podido inclusive recorrer esos lugares para poder llegar a, de repente, no solo el uso de fármacos, sino también el uso alternativo de plantas medicinales que inclusive tenemos acá en el Perú y abundan, ¿no? Gracias. Muy interesante observación. Le voy a pedir al doctor Maguiña que haga un comentario. Y de por sí, nosotros tenemos inclusive al interior del INS un grupo que trabaja sobre plantas medicinales, y he tenido conversaciones muy interesantes con el embajador de la India y con el embajador de China sobre el uso de plantas medicinales. Los medicamentos salieron de las plantas, por si acaso, ¿ok? Y el uso de las plantas medicinales, muchas de ellas son sintomáticas, permiten descongestionar, permiten calmar la tos y permiten fluidificar la flema. Y su uso es un uso totalmente adecuado que ha sido consagrado por los siglos en nuestras comunidades. Y yo creo que nos falta potenciar mucho más su uso. El doctor Maguiña tiene un comentario también. Gracias. Nosotros, igual que en los medicamentos, hay el uso racional. La doctora Marta Villarres preside en el Comité en el Colegio Médico, que nosotros creamos hace tiempo, que analiza lo bueno, lo malo y lo feo. Y nos presentó al principio de la pandemia un documento interesante que in vitro, de las plantas que habían tenido algún lugar en vías respiratorias, el famoso sauco, in vitro, para muchos virus respiratorios, el ginseng, el eucalipto, sorprendentemente el eucalipto in vitro, en estudios que nos presentaron, inhibía el COVID. Una cosa es estudio in vitro, otra cosa es in vivo. Entonces, eso planteó que hay grupos trabajando en el mundo de muchas plantas. Incluso en la India, la terapia de Ayurveda, están validándolo. Igual el tema de la homeopatía, que es muy polémico. Lo que quiero decir es que no se niega la investigación, pero ahorita data de que me digas que controla el COVID o que mejora o no tenemos. Pero es abierto y hay, yo conozco series mundiales que están trabajando en muchas plantas. Menciono, y lo que hemos dicho como colegio médico y como expertos en el tema, es que sí son buenos para terapia sintomática. Por ejemplo, el vapor que aprendí a mis hijos, el famoso de agua, que es la mejor forma, echarle un poquito de eucalipto o sauco o ginseng. Y eso no es malo, salvo que sea alérgico. Entonces, esas cosas no están prohibidas. Al contrario, el paciente se siente feliz de tener sus plantas al lado, que le alivien la parte sintomática. A veces, ¿eso es mejor que un paracetamol? O que darle esos jarades antitucígenos, que ya tienen sus remoles, que cuesta, en cambio el otro es mucho más barato. En eso somos abiertos, pero hoy no tenemos ninguna planta ni medicina que cure. Ese es el concepto. Pregunta 10%. El doctor Suárez, perdonen, quiere hacer un comentario también sobre el uso medicinal. Sí, lo que quisiera comentar es que esta pandemia, una de las consecuencias que ha traído es un acercamiento entre la ciencia y la opinión pública, entre la ciencia y el periodismo, que no se había visto antes. Hace poco tiempo nadie sabía lo que era un ensayo clínico en fase 3 y ahora la población dice cuándo terminan el ensayo, o la prensa nos dicen cómo van los resultados del ensayo clínico. Igual es para los tratamientos. Igual un tratamiento, antes de tomar una decisión de si sirve o no sirve, si causa daño o no causa daño, tiene todo un procedimiento. Igual hay ensayos clínicos en fase 1, fase 2, fase 3. Entonces cuando decimos el estudio es solamente observacional, quiere decir que todavía no es un ensayo controlado, que pueda ser fiable, que realmente sea comparado con las técnicas estadísticas adecuadas, etc. En la medida de que el periodismo, digamos, se vuelve más científico y la opinión pública se vuelve más informada, vamos a generar una mejor cultura de la salud, un mejor entendimiento de las investigaciones y vamos a comprender mejor cómo se toman las decisiones en salud pública. No es fácil, estamos viviendo una pandemia muy rápida, donde ha sobrepasado, digamos, la velocidad en que normalmente la ciencia crea nuevos conocimientos y es por eso también que se suscitan todas estas situaciones que pueden ser controversiales. Una opinión informada, gracias a ustedes, nos permite una mejor relación también con la población y evitar daños como la automedicación o campañas con uso de medicamentos inadecuados, etc., que pueden ser contraproducentes. Mi pregunta es Jefferson Fox de Televisa. Buenos días con todos. Ministra, hay temor de parte de las autoridades que tienen playas, ¿no? Bueno, se sabe si es que se van a cerrar estas playas, si es que el Estado está viendo la evaluación, ¿no?, de poder apoyar con la policía y también con los arenajos de cada distrito que tengan playas, el poder controlar el aforo. En este caso, ¿qué es lo que está evaluando el Estado y cómo lo van a manejar? Eso se va a conversar en el próximo Consejo de Ministros. Lo que les puedo adelantar es que es curioso la forma de reaccionar que tenemos, ¿no? Pensamos en las playas y estamos pensando en la policía, en el ejército, en todos los uniformados que nos controlen, etc., etc. Yo creo que todos tenemos que reflexionar un poco acerca de nuestro comportamiento social y la importancia de que cada uno de nosotros analice los riesgos y cada uno de nosotros se comporte correctamente porque se quiere a sí mismo y porque quiere a los demás. Con respecto a las playas, ya han habido conversaciones preliminares con el alcalde de Lima Metropolitana, con los alcaldes que están en la parte ribereña y hay pendiente durante los días que siguen con reuniones para esto. Nuestro ministerio como tal está reuniendo toda la información y diferentes alternativas y yo creo que se tomará la decisión más racional posible, por lo menos en un primer momento, para ver cómo vamos todos reaccionando. Si nosotros tenemos un comportamiento que evita las aglomeraciones y nos controlamos, entonces eso puede permitir que sigamos poco a poco avanzando en medidas que nos permitan disfrutar con más libertad, pero con seguridad. De nada me sirve un lindo fin de semana haciendo lo que quiero en la playa y luego tres semanas en una unidad de cuidados intensivos y poniendo en riesgo a mi familia. Quisiera aprovechar, disculpen ustedes, pero ustedes me preguntan y yo también tengo que aprovechar el pánico. Entonces, quería hacerles algunos comentarios sobre la jornada de vacunación. Bueno, para empezar, situación de las vacunas en general. Como ustedes saben, las enfermedades prevenibles por vacunación, uno tiene que tener a los niños cubiertos por lo menos en un 90%. En promedio ha bajado nuestra cobertura de vacunación en nuestros niños y adolescentes a 40%. Una persona con COVID puede, en los momentos más difíciles que hemos vivido, infectar a tres, a tres y media personas. Un niño con sarampión puede infectar a 16 niños. Como ven ustedes, las enfermedades prevenibles por vacunación son tremendamente importantes. Y en el último brote que hubo en Europa, donde había toda una corriente de no vacunar, fallecieron 172 niños con sarampión. Entonces, esto es un asunto importante. Hemos levantado la vacunación. En julio, tímidamente comenzamos. Agosto, avanzamos un poquito más. Durante septiembre y parte de octubre, ya se hizo en la medida en que hemos podido abrir los establecimientos de primer nivel, citas en los establecimientos para ir vacunando, y grupos de vacunadores también salieron con una metodología adecuada para ir a las casas para vacunar. Se ha establecido tres jornadas de vacunación, en octubre, en noviembre y en diciembre, que van a emplear los establecimientos ciertamente, casa por casa ciertamente, pero agradecemos especialmente el apoyo de las instituciones educativas, de los alcaldes distritales y provinciales que nos han ofrecido sus lugares de reunión, sus lugares más amplios para poder hacer vacunaciones. Hemos vacunado en plazas, hemos vacunado en colegios, hemos vacunado en grandes avenidas, en centros deportivos, en diferentes lugares. Esto nos ha permitido, pensábamos nosotros vacunar alrededor de 150.000. Hemos vacunado un total de 394.000 personas a nivel nacional. Hemos superado nuestra cifra y eso un tremendo agradecimiento a toda la población y a las autoridades que nos han ayudado. Con apoyo de la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, se ha guardado el orden y hemos vacunado 111.000 niños, 32.000 adolescentes, 78.000 adultos mayores y albricias. Hemos vacunado 123.000 adultos de 18 a 59 años que no esperábamos y el sistema ha podido responder inmediatamente las brigadas, ha habido cerca de 5.000 puntos de vacunación y 25.000 personas trabajando en esto. Se han movilizado, han llevado las vacunas para adultos que son diferentes y se ha podido vacunar a los adultos, lo cual genera ya un aprendizaje para que todos nosotros sepamos dónde vacunarnos. La próxima campaña de vacunación en noviembre, 7 y 8 de noviembre, todos están invitados y creo que todos estamos aprendiendo. Ya estamos empezando a usar un aplicativo para registro, de tal manera que en el momento en que nos pueda llegar una vacuna para la COVID, todos ya sepamos qué hacer, a dónde ir, estemos registrados y vamos ganando tiempo y así un sueño dorado que es que los adultos aquí presentes, todos tengan su vacuna de adultos, se podrá cumplir también o podremos en todo caso avanzar hasta cumplir ese sueño. Les agradecemos a todos por su asistencia. Muchas gracias.